No hicimos una secuencia, sino que quisimos conjugarlo todo en una imagen, donde hicimos el elemento del muro como representación de los medios alternativos de la calle, como esa es la intención. Dentro de eso quisimos involucrar los medios virtuales también, hacer esa conjunción entre los medios virtuales y los medios físicos. Esto hablamos como representación de una gestión o de una dirección para tener este referente. Y esto es como una parte ya literaria que encontramos en frases que nos concretan sobre qué debemos mostrar acá. Básicamente es la fiesta, la reunión, el arte, la comunicación. A partir de medios virtuales y medios físicos. ¿Ya? ¿Preguntas?